Buenas tardes mi gente, aquí le presentamos a Pereyotre, aquí le decimos así, Pereyotre, ese hijo de un gallo de Gravielito, de Graviel Yaní. Es un gallo también que ha pintado fuera de serie. Los hijos salen de Pico y de Puebla, gallo exigente. Gallo grande, gallo de Porto, un color bonito. ¡Gracias!